Conversamos con uno de los asesores pedagógicos del Colegio Privado, John Kennedy. Empiezan a desandar la propuesta educativa en cada uno de los niveles. Sí, el nivel inicial del Instituto Colegio Kennedy tiene una propuesta muy integradora, muy creativa, donde desarrolla lo que es la autoestima del niño, donde se trabaja mucho el carácter creativo, el espíritu creativo del alumno y tiene una contención muy importante de los docentes que trabajan en forma mancomunada con los tutores. La familia acompaña mucho en el nivel inicial y se ha integrado mucho con lo que es también el nivel primario. De hecho, la jornada de las artes que hemos hecho a fin del año 2011, hemos podido trabajar nivel inicial, primario y secundario, todos juntos. Así que me pareció que fue una propuesta muy interesante. Lo interesante, además, y conversamos fuera de cámara, empiezan desde los 45 días con la sección maternal. Exactamente. El Colegio Kennedy cuenta con su propuesta, con una sala de jardín maternal, un nivel inicial de sala de 3, 4 y 5 y luego sí la continuidad con el primario para después integrar el secundario. Pero sí con chicos de 45 días.